Aquí vamos a mostrar cómo es que se mueve o registramos en nuestro Cárdex. Método promedio, el saldo inicial que sacamos del diario, de frente aquí tenemos 2.767 kilos de hilos de algodón, porque eso es lo que nos están indicando. Tiene un precio de 1.58 porque son 4.370 en total. Ahora, hemos comprado o hemos realizado una compra el 3 de enero, factura 100. ¿Cuánto ingresó? 13.790. El valor, 22.200. Si yo divido 22.200 entre 13.000, tengo un precio de 1.61. Ahora, ¿cuánto va a ser mi saldo? ¿Qué debo hacer? Debo de sumar lo que corresponde a los 13.790 más mi saldo inicial y eso me da 16.557 unidades o kilos de hilos de algodón. Ahora, tengo como monto de ingreso 22.200 y tengo que sumarle los 4.370 que tenía el anterior. La suma me va a dar 26.000. Divido el valor total entre la cantidad de unidades que tengo en este momento y me dará un precio unitario de 1.60. Ahora, ya no tengo esa diferencia de 2.767 a 1.58 ni de 13.000 que ha ingresado a 1.61. Todas las 16.000 tienen un costo de 1.60. ¿Qué está ocurriendo el 10 de enero? Vamos a vender. Entonces, vamos al almacén y retiramos lo que nos han comprado. ¿Cuánto? 4.280 unidades. ¿A qué precio? Estos 4.280, ¿de dónde salen? Del saldo que tenía en mi almacén. ¿Cómo está valorizado? A 1.60. Ese monto es el que yo coloco aquí y ahí determino que esas 4.280 unidades han salido a un costo de 1.60 y me da un valor de 6.868. Mi nuevo saldo es la diferencia. 16.000 menos 4.000, 12.000. Los 26.000 menos los 8.000, 19.000 a un costo de 1.60. Siguiente operación, estamos nuevamente comprando. Entonces, igual, el mismo procedimiento que hemos hecho en la operación 1. Sumamos los saldos 12.000 más la compra de 8.000 y tendré 21.008. Los montos, 19.700 y 21.259 me da 40.000. No diferencio, uno era 1.60 y otro es 1.43. Tengo que hallar el promedio. 40.962 entre 21.000, 1.95. Si vendo como es la operación 22, estamos vendiendo 3.100. ¿A qué costo? A la anterior. A 1.95. Acá lo tenemos. 6.044. Y nuevamente 21.000 menos 3.000, 17.000, 40.000 menos 6.000, 34.000 y mi costo 1.95. Estamos nuevamente comprando. Volvemos a hacer la misma operación. 17.000 y 12.000, 30.000, 40.000 y 23.000, 58.000, dividimos 1.92. Voy a vender 6.450. ¿Qué costo? 1.92. Y voy a tener la diferencia como saldo. 30.000 menos 6.000, 24.000, 58.000 menos 12.000, 46.000 y se mantiene mi costo en 1.92. Como ya no hay más operaciones, este es mi saldo final en unidades y saldo final en lo que corresponde en totales. Pero ahora, recuerdan cuando nosotros vimos lo que era el costo de ventas cuando hemos estudiado el diario. Entonces, ahí nosotros dijimos, costo de venta es saldo inicial de mercaderías, más todas las compras que hemos desarrollado menos, el saldo final. Y obteníamos el costo de venta. Ahora, fíjense. Mi saldo inicial, aquí está, 4.372. Lo estamos trasladando. Compras. Todas mis entradas. Aquí están mis ingresos. Compras, 67.423. Mi saldo final es este saldo, los 46.465. Y el resultado de esta operación es 25.000. ¿Dónde lo hemos visto? Aquí. ¿No? 25.329,56. Entonces, esta fórmula no es una fórmula que nosotros hemos sacado del aire, sino que esta fórmula representa este CARDEX y nos ayuda a determinar el costo de venta que nos va a permitir después compararlo con las ventas y ver si hay ingresos, si hemos tenido utilidad o pérdida. Preguntas, algo que aclarar. Recuerden que aquí, ¿qué hemos hecho? Tenemos que, el saldo anterior, sumar con las adquisiciones en cantidades, después en totales y dividimos. ¿No? Ese es el procedimiento. Otro de los métodos de evaluación que están permitidos es el método PEPS. ¿Qué significa? Primeras entradas, primeras salidas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo primero que ingresó y que está valorizado es lo primero que tiene que salir. O sea, es lo primero que nosotros vamos a vender. ¿No? Nuevamente, ¿no? El ejemplo con el mismo que hemos hecho, el ejemplo anterior del promedio. Nuestro saldo inicial, ya sabemos, 2.767, 1.58, 4.372. Ahora, estamos comprando, pero aquí, la factura 100, me indica que estamos comprando 13.790 a 1.61 y 22.200. Lo junto, no. Tengo que diferenciarlos. Tengo que diferenciarlos, porque recuerden que nos dice este método, primeras entradas, primeras salidas. Entonces, tengo aquí lo que tenía de saldo inicial, 2.767, 1.58 y lo que está ingresando, los 13.790 a 1.61. Están separados, inclusive, en el almacén yo lo puedo tener en la parte de abajo, en la parte derecha del almacén y lo nuevo que he comprado en la parte izquierda, para poder diferenciarlos, a ver cuáles son esas unidades y a qué costo. ¿Qué ocurre cuando yo vendo? El 10 de enero estamos vendiendo la factura 001. ¿Cuánto me están pidiendo que yo saque de mi almacén? Me están pidiendo aproximadamente 4.200. Entonces, 4.200 es lo que me han pedido que yo venda. Si yo vendo, voy a mi almacén y ¿qué encuentro? Que mi primer lote solamente son 2.767, pero a mí me han pedido 4.200. Entonces, primeras entradas, primeras salidas. Retiro los 2.767 que están a 1.58. Y la diferencia que me falta para poder cubrir ese pedido, que son 1.513, ¿se toman de dónde? De estos 13.790. Porque ya los 2.767 ya los retiramos. Solamente nos está quedando el lote que era de 13.790 a 1.61. Entonces, vamos a vender 2.767 a 1.58 y 1.513 a 1.61. ¿Qué me está quedando de saldo? Los 2.700 ya no tenemos. 13.790 menos 1.513, 12.277 a 1.61 porque es de ese lote. 19.764 con 28. ¿Ven qué diferencia con el anterior? Ahora, nuevamente, una factura el 15 de enero. Otro lote, 8.731 a 2.43. Ahora, nuevamente, voy a tener dos lotes. El saldo anterior de 12.000 y el nuevo de 8.731. Uno es 1.61 y otro es 2.43. El 22 de enero, nuevamente, una compra por 3.100. Pero estos 3.100 los podemos cubrir ampliamente con los 12.277. Entonces, la diferencia, 9.177, 1.61, 14.000. Y sigue permaneciendo los 8.000 completos. No he tocado nada de ese lote. Nuevamente, una compra. El 28 de enero, 12.680, 1.89. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ahora yo voy a tener tres lotes. Lo que me quedaba del primer lote, 9.177 a 1.61. Los 8.731 a 2.43 que no había tocado nada. Y el nuevo que hemos adquirido, los 12.680 a 1.89. Ese es mi nuevo saldo. Una venta, 6.450. Cumple nuevamente, ampliamente, los 9.177. Reducimos y me va a quedar el saldo. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si nosotros, en lugar de 6.000, nos hubieran pedido 12.000? Hubiéramos tenido que sacar del primero los 9.177. Y la diferencia hubiéramos tenido que tomarla del segundo lote. Ese es hipotético. Aquí, 6.450, todo es del primer lote. ¿Cuánto nos queda de saldo? La diferencia del lote de 1.61, 12.727. El segundo lote completo y el tercer lote completo. ¿Cómo está conformado mi saldo inicial de dinero? La suma de estos tres valores. Igual como en el anterior, vamos a ver cómo calculamos nuestro costo de venta. Saldo inicial, 4.372. El saldo que tenemos. Las compras, todas las entradas, 67.423. El saldo final, que es la suma de los 4.000, 21.023, me da 49.000. Y mi costo de venta, nuevamente, corresponde a los 22.181,91. Pero recuerdan cuánto teníamos de costo de venta en método promedio? Aproximadamente 25.000, ¿no? Y aquí 22.000. ¿Por qué cada uno de los métodos nos da diferente valor? Porque cada uno de ellos, en uno promediamos todo. O sea, todas nuestras existencias tienen el mismo valor. En cambio aquí sí diferenciamos los distintos lotes. En este del PEPS vamos a tener una mayor o una menor utilidad. Ventas, menos costo de venta, aquí vamos a tener una mayor utilidad. Por consiguiente, vamos a pagar mayores impuestos. En el promedio es un poco menor, pero en el WEPS nuestro costo de venta es mayor y nuestra utilidad es menor. Entonces pagaríamos menor utilidad. Esa es la razón por la que la administración tributaria no lo acepta como método de evaluación. Solamente estos dos. Ahora, recordemos, recordemos mucho, chicos. El CAR de sexo es importante porque nos va a permitir conocer cuál es nuestro stock de existencias. Y de ahí aplicar una política adecuada de reposición. Porque de repente nos podemos sobre estoquear. Reponemos, reponemos y tenemos en almacén bastante. Eso nos va a generar costos. Menor utilidad. Inseguridad porque pueden robar. ¿No? Conocer el costo del producto vendido, porque nos va a permitir a nosotros determinar bien nuestra utilidad. Tener un sistema de inventarios permanentes. Conocemos cuánto realmente tenemos en almacén. Cuántas unidades y cómo están valorizadas. Y controlar el movimiento de almacén, los ingresos y las salidas. Gracias, chicos.